Buenos días, buenas tardes, buenas noches de PD cuando usted vea este partido Aquí estamos este año con el Prodo 2017 Sí, pues bueno, aquí lo traigo, voy a hacer unos gameplays así cortitos Empecé en segunda división en el Getafe o en el Granada Empecé en el Granada, acabé en el Getafe Y después del primer año hemos pasado a primera división Estaba tan mal hecha la segunda división, todas las equipaciones y tal Aquí veis como subimos a primera, Getafe, Levante, Real Oviedo Estaban tan mal hechas que es que he pasado de ponerlas Encima es que no se podía jugar a nada Están todas las caras mal hechas, todo mal hecho Bueno, y voy a intentar editarlo lo más posible para que sea muy liviano en los partidos Y a ver si conseguimos algo, por lo menos que quede bonito Bueno, antes de nada, sé que a mucha gente no le gusta el fútbol Y esto ya no lo va a ver Pero así antes de empezar, desde aquí desde España un saludito para Sergio Que sé que de vez en cuando ve algo y está ahí en Dublín tan lejos Que no te puedo dar un abrazo hasta que vengas Así que un beso, campeón Un beso, nos vemos chicos Y aquí os dejo el gameplay Se empieza esto de una puñetera vez Bueno, fichajes, etcétera, etcétera Está puesto el juego en dificultad profesional, creo No sé qué tal se estará grabando porque justo ahora que voy a grabar Me ha fallado el programa de grabación Y me ha pillado un rebote que te cagas Y al final, con el de Windows, a tomar por culo Bueno, fíjate de la puerta y dice que estamos ahí Que estamos Empieza la liga Santander, que es la antigua liga BBVA Ahí estamos, salimos como delantero Vale, los uniformes Ah, vale Venga, pues así A ver qué tal, pues llevo como una semana queriendo grabar Y una semana sin jugar Y es que este juego, dejar de jugar y te vuelves un directo Además, tengo la cámara al jugador Como a mí me gusta jugar Está muy difícil este año O yo estoy muy torpe Pero vamos allá Bueno, aquí ahora iremos editando a la base cuando tenga la pelota Así que me callo cuando tenga la pelota Empezamos a hablar A partir de ahí, caballo regalado Vámonos, ahí La pasamos, la devuelves Venga No me lo puedo creer No sé qué pasa O no me deja de correr ¡No! O no me deja de correr O no sabía de correr Aquí juega contra el España Toma Aguantalo un poquito Échamela, 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 échamela No, pero crees que te estropiezas con tus propios pies inútil Pero bueno, cuánta inutilidad en una sola persona Madre mía Y este es el debut en Primera División Madre mía, madre mía Enquéigrdeath en Camp Jaimela Oye, acá ya es el debut enicus No toda la presión Nori en Niagara No hay No hay No hay No hay No hay No hay Es que en este, demasiado Vamos, pilla Ahora, 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 ahora ¡No! Ahí, lacer, lacer Lacer, lacer Al otro negro ¡Eh, si me he hecho a un lado! No vale ¡Vamos! ¡Vamos! He visto ahí el palo que he dicho Lamento por el bordecito ¡Increíble, pareció muy encantado! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Ahí, bien, se ha ido, se ha ido! ¡No! ¡Tan pronto, no! ¡Buena, no llegó, no llegó, no llegó! ¡No llegaba! ¡La falta de opciones no ha llegado el problema! ¡No llegaba! ¡Necesitamos más velocidad! Esto ya es primera división Necesitamos más velocidad Y eso que en la segunda división Ya corrían ¡Venga, ahora! ¡Qué forma de irse! ¡No vamos! ¡No vamos por aquí! ¡Ping! ¡Gol! No tenemos efecto suficiente No tenemos efecto suficiente todavía Como para meter eso ¡Será muy bonito! Ahí nos hemos ido a lo contrario Sí, también es que está muy lejos Está muy lejos Está bien colocado el portero ¡Bah! Comenzamos la segunda parte Lo sacamos nosotros Seguimos con el 0-0 Nada más que huyes Eso sí, vamos Tres huyes a ninguno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Joder! ¡Y así! ¡Y así! ¡No, hombre! Que me está quedando musoso esto ¿Por qué nadie ve tus vídeos? Porque eres más soso que una piedra, macho Más soso que... Que Rosa, la de Operación Truño Lo sabíamos desde hace... Lo sabíamos todos ¡Hostia! Lo que más faltaba Sabíamos todos que le iba a fallar Y sabíamos todos que iba a fallar lo de antes También ¡Cago en la leche! Quería que era otro Y lo estaba dando al cuadro No soy yo Están apostando claramente por abrir el juego Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa Que usar toda la anchura del campo Así lograrás Pero sí sé No me jode Si se la ha dado Se la ha dado Se la ha dado O sea, ¿sabes lo que es regalar el balón? O sea, pues eso Eso ha hecho Y nos han marcado un golito Un golito Que el defensa Se la ha pasado al delantero O sea, sí Y cepillos Sí, pillo Pillo Todo lo que me regalan No te jode Ahora que empujo Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios ¿Ves? Ya te lo decido Pero bueno Sí, bueno Me estáñé que lo llamé Estaba esperando Vamos Pero bueno Aparecen jugadores de donde no los hay Buena Venga, hombre Vamos Si no le toca No le toca Me río Porque cae Ya me sabía yo Que iba a ser Vamos Aquí lo veis Hasta Vamos Hasta el fondo Le metió los tacos Es una entrada dura Es una entrada dura No debe llegar tarde Bueno Vale Hasta aquí El campeón partido de hoy No me jodas Venga, hasta el siguiente Hasta ahí Pas creo